Yo soy Paola Pedrosa y esto es Backstage AT&T. ¿Ya pasaste? Sí. ¿Estás feliz? Sí, todavía no lo puedo creer. Ay, Samantha, yo tampoco. ¿Sentías que a lo mejor no pasabas? Sí, sentía cuando nadie decía nada, pero cuando Prince y Roberto empezaron a decir que lo hice muy bien, sentí como que a lo mejor Natalia sí me escoge. Y basta ya de tu inconsciencia de esta jorema tan absurda. Cuando estabas allá arriba, ¿en quién pensabas? ¿A quién querías sentir orgulloso de ti? A mi mamá. A tu mamá. El abuelito, señor. Qué gusto verlo. Platíquenme, por favor, qué sintieron cuando dicen el nombre de Samantha. Mucha emoción, mucha emoción. Yo sé que canta muy bonito y es una niña muy especial, pero sí estaba difícil. Sí, está difícil. Muy talentosas participantes definitivamente, con grandes voces y todo, pero bueno, tiene que quedar uno solo, ¿verdad? Señor, ¿qué le ha dejado venir hasta acá a acompañar a su nieta? Pues, esto, ser ganado. Sí. Es algo especial. Este, me gana mucho el sentimiento, no puedo hablar mucho, pero... No se preocupe. Estoy muy orgullosa de mi nieta y la he seguido siempre, siempre he estado en los malos y en los buenos ratos. Y este es uno de los mejores momentos. Definitivamente, qué bonito. ¿Qué sientes cuando ves a tu abuelito llorando del orgullo y de la emoción? Pues, tampoco no tengo palabras. Ajá. Siempre sé que él está, ellos, todos están para apoyarme, mi familia siempre está ahí para, por los buenos momentos y los malos momentos. Y, pues, estoy muy agradecida de tener esta familia que siempre me apoya y, pues, los quiero. Ay, qué bonita. Oye, ¿y ya estás lista para la siguiente ronda ahora, sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a toda esa gente que está ahí, que quieres que te apoye, a ver, diles, diles qué quieren, qué necesitas de ellos. Pues, necesito mucho ese apoyo, por favor, ayúdenme. Pues, gracias. ¿Qué significaría para ti ganar La Voz Kids? Para mí ganar La Voz Kids significaría muchísimo porque sería cumplir mi sueño. Ajá. Sería hacer felices a toda mi familia y, pues, inspirar a mi hermana a volver a cantar. Ok, ¿y por qué no ha cantado tu hermana? A ella se les suena mucho porque perdió un concurso de canto. Ok. Y desde ahí ya no volvió a cantar, pero yo vine aquí también, una de las razones que vine aquí era para enseñarle a mi hermana que todos los sueños se cumplen. Eso, muy bien. Te deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Sigan con más de La Voz Kids.